¡Hola amigos! Para este helado que tanto me han pedido voy a usar una guayaba y la voy a cortar en pedacitos pequeños y la voy a poner en la licuadora, esto lo vamos a licuar muy bien agregamos leche, yo usé como una taza de leche tú puedes agregar la cantidad que quieras y también le puedes agregar más guayaba agregué media tacita de azúcar y esto es todo amigo, igual es muy fácil, solo son tres ingredientes y vamos a licuarlo súper súper bien lo vamos a pasar por un colador si ustedes desean también pueden cocinar la guayaba pero a mí me gusta más el sabor que tiene la fruta fresca y bueno amigos aquí ya tengo mi mezcla lista y la verdad es que esto está súper rico y vamos a llevarlo a la paila porque obviamente va a ser un helado de guayaba en paila es la primera vez que lo voy a hacer porque me lo han estado pidiendo muchísimo en los comentarios así que aquí vamos a ver cómo nos queda y como siempre amigos tenemos que girar y mezclar vamos despegando los bordes poco a poco hasta que se vaya congelando todo por completo aquí ya llevo unos minutos mezclando y despegando los bordes y miren nomás la consistencia que tiene este helado, se ve súper cremosito y ahora ya tengo mi heladito listo para ponerlo en los conos voy a usar mi conito color amarillo y le voy a poner una buena cantidad porque está súper rico este helado amigos ustedes tienen que hacerlo de verdad porque sé que les va a encantar muchísimo si les gusta la guayaba este helado es ideal para ustedes y aquí tenemos nuestro helado ya listo y miren nomás que rico se ve hasta el color está muy bonito está súper delicioso tienen que hacerlo y no se olviden de comentar el próximo sabor de helado y les voy a enseñar cómo guardo yo mis helados bueno aquí ya lo estoy acabando de hacer en la paila y simplemente lo que hago es ponerlo en cualquier recipiente que tenga una tapita y lo llevo al congelador y el helado así me dura por semanas y no se descongela y queda súper rico y listo amigos así es como lo guardo yo ahí tengo el de mora y el de tres leches y el de guayaba que acabo de hacer solo recuerden subir el voltaje a su congelador si te gustó este vídeo dale like, comparte y nos vemos hasta la próxima chao